Considero que América deja ir el título, ¿no? Creo que es un partido a 180 minutos y América no lo hizo así. Esos últimos segundos del partido allá en Monterrey creo que perdieron completamente y terminan regalando el título. Ahora sí que ni el mejor escritor pudo haber hecho que Alexia y Aitana fueran las que metieran estos goles para Barcelona. Creo que hoy por hoy no hay un equipo que sea igual de fuerte que el Barcelona, ¿no? Y el Barcelona lo ha sabido trabajar. No por nada están en el lugar que por nada han ganado tantas ligas. El producto mexicano en cuestión de jugadoras falta. Creo que si algo nos sobra en la elección femenil es talento. Bienvenidos a una nueva edición de The Cocoa Podcast. Soy su aficionado Edwin Delgado y el día de hoy estaremos hablando de fútbol femenil, específicamente la final de la Liga MX que termina de forma dramática. También hablaremos de la reciente final de la Champions League femenil entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. Entre otros temas. Y para hablar de esto y más, tenemos hoy en día como invitada a Adriana Vélez Bernal de Campeones MX. Adriana, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Cómo estás? Edwin, muchísimo gusto y estoy feliz de estar aquí. Te agradezco por la invitación. Y justamente temas que me encantan, temas que han sido importantes a lo largo de esta última semana, el fútbol femenil, la final de la Champions League, lo mencionas, la final de la Liga MX femenil, pero feliz, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido, y aquí eres bienvenido cuando sea. Vamos a empezar con la final de la Liga MX, que terminó de forma dramática, entonces con el título de las rayadas. ¿Qué te pareció? América tuvo en su momento una ventaja de dos goles y de repente Votoray poco a poco tomó control del partido y con un penal al 96. Entonces, cuéntanos un poco de tu perspectiva en la serie y cuáles son las claves del título de las rayadas. Considero que en la ida rayadas se pierde mucho en el partido. Creo que rayadas hay muchos problemas de contundencia en esta parte de la ida. Estamos hablando que una Nicole Pérez le costó a perder en el partido. Hubo varias jugadas de Burk and Road, de una del Gadi, también por ahí de la China. García, que no eran tan contundentes a la hora de estar cerca de la puerta. Incluso una misma Yamile Frank o incluso a una Cepo Zenwe, le costaba trabajo esta parte de la definición. Creo que lo que termina siendo bien América es entender que estaban en su cancha y que tenían que sacar esta ventaja para poder llegar a Monterrey y tratar de llevar la ventaja amplia y tratar de llevarse el título allá en Monterrey. Creo que lo que termina sucediendo con rayadas, a final de cuentas, es esta parte endeble que llega a ser la defensa, que si bien Rebeca Bernal es toda una institución en Monterrey, en las rayadas, pues ella no es la única que puede hacer la labor en la defensa. Y aunque tenga a Valeria del Campo por ahí, a Alelu, a que pueda tener también y ver el Van Dongen, creo que este partido termina recayendo mucho en Rebe. Creo que la defensa se llega a perder en algún momento. Incluso el gol de América termina cayendo por esta parte. Creo que también Rebe sale muchísimo antes y el timing no fue el mejor para esa barrida. Tajonar también creo que estaba un poco nerviosa desde la ida. Y América sabe jugar sus cartas. Creo que hay que destacar algo defensivo que hace el América para poder bloquear toda la ofensiva de rayadas, que le costaba muchísimo trabajo salir con balón controlado y poder pasarle de a cancha de América. Y por otro lado, tienes la vuelta en donde es completamente todo lo contrario. América sale muchísimo más nervioso en el BBVA. Y Monterrey, los primeros ocho minutos, se dedica a atacar a la América. Si bien, una vez más, viene un error por parte de la defensa. Un error, pues ahora sí que he ido entre la defensa y Tajonar. Que Tajonar estaba muy adelantada y mi punto de vista sí pudo hacer un poco más por ese balón. Pero creo que el haber estado tan adelantada tampoco le ayudó mucho. Pero rayadas se sabe levantar, ¿no? Termina yendo por este gol, por este primer gol de Cepozenwe. Que gran jugada que hace Burkian. No hablemos ni siquiera de la definición de Cepozenwe, que fue maravillosa, ¿no? Y creo que rayadas en esto perfecto vienen abajo un poquito después del gol. Pero una vez que cae el gol de Cepozenwe, rayadas vuelve a agarrar este error. Y vuelve a controlar el partido y vuelve a regresar a este ADN, ¿no? Si bien América empieza a encerrar un poquito más en este partido, los errores siempre cuestan y pesan muchísimo en este tipo de partidos. Por ahí lo de Casi fue al que hasta la fecha tanto a los aficionados de la América o a los mismos aficionados de rayos. Todos los que estábamos viendo la final los sorprendió muchísimo, ¿no? Esta parte de dos jugadas, cómo sale, cómo brinca con las manos arriba. La primera afortunadamente le pega en la espalda y no hay manera de que Francia pueda marcar un penal. Y ya la segunda, ¿no? Que es indiscutible ese penal, que le pega en la mano, balón en ese tiro de esquina. Y pues era prácticamente la última jugada, ¿no? Era sacar ese balón, despejarlo. Y el América estaba a segundos de levantar la tercera, pero creo que siempre los errores, las centraciones te pinan jugando chueco y ni hablar, ¿no? Ni hablar de la gallardía, de este temple que tiene Rebeca Bernal para tirar ese penal y llevarse el partido hasta el alargue, hasta los penales. Y lamentable, ¿no? Lamentable la situación de los penales, cómo termina sucediendo que justamente una exrayada termina fallando este último penal para el América que le termina dando la victoria a rayadas. Pero considero que América deja ir el título, ¿no? Creo que es un partido a 180 minutos y América no lo hizo así, ¿no? Esos últimos segundos del partido allá en Monterrey creo que perdieron complemente y terminan regalando el título. Sí, sí, de acuerdo. Para destacar, digamos, el partido de vuelta, estoy de acuerdo que el primer gol de Sara Lubert fue una detención defensiva que le regalan muchos metros a Lubert para avanzar. Y después creo que Tajonar, si es cómplice en el gol, no va ni muy colocada ni con mucha fuerza y termina por no atacar, atacar bien la pelota. Pero para destacar que, aunque ella comete ese error, efectivamente se reivindica en la trata de penales atajando ese último penal que le da el título al Monterrey. Y por último, también quiero mencionar de América. Este, lo de casi con la mano, este, no fue algo, creo que fue un problema para América en toda la liguilla. Contra Tigre se aparcaron en la serie dos penales y, de hecho, la serie se puso un poco complicado en los últimos minutos también por un penal similar en la vuelta. Entonces, de América te quiero preguntar, a mí me gustó lo que quería saber, Sara Lubert fue lo que más destacado en la ida contra Tigres y lo que hizo contra el Monterrey. Pero, ¿quién más fue factor para América en cuanto a ayudarlas a llegar a la final? Y, ¿de quién te hubiera gustado ver un poco más? ¿Quién crees que le faltó parecer a América en estas instancias? Yo creo que me quedaría con dos jueces que fueron, sin duda, sin duda, sin duda, factor para que América llegara a la final. La primera, sin duda alguna, Ixel, el asco, me parece que el crecimiento que tuvo en esta parte de la liguilla fue uno de los factores más grandes para que América hoy pudiera estar ahí, ¿no? Su actuación en la semifinal, incluso en los cuartos de final, de verdad, el crecimiento que tuvo Ixel para ser, ahora sí que una jugadora que solía estar en banca y solía estar detrás de Ixel González, ¿no? La verdad es que lo ha hecho muy bien, ha demostrado porque ha tenido llamados a la selección, a la sub-23. Me parece que lo que ha hecho Ixel a lo largo de la liguilla, o lo que hizo a lo largo de la liguilla, es de reconocerse, ¿no? Todo este trabajo que hizo, sin ella, América no hubiera podido llegar a la final. Y otra jugadora también que me parece que hizo una muy buena labor, Karen Luna, ¿no? Karen Luna, estas labores defensivas que siempre suele hacer por algo ha sido llamada también a selección. Creo que es una jugadora que tiene muy buen timing, es una jugadora que sabe salir con el balón controlado y sabe encontrar estos espacios para mandar el balón en el mejor momento a su compañera, ¿no? Creo que estas dos jugadoras son las que han marcado esta parte de la América para poder llegar a la final, ¿no? Y tal vez, no sé, de una jugadora que me hubiera gustado ver un poco más justamente de Kassi, ¿no? Creo que tenía mucha, creo que la gente, teníamos como mucha esperanza, por así decirlo, en Kassi, por lo que habíamos visto en Kassi, la jugadora que es, el nivel que tiene Kassi, lo que hizo en temporadas pasadas. Creo que Kassi es quien queda de ver un poquito más en esta liguilla, incluso en esta parte de la final, ¿no? Que es lo que terminamos diciendo ahorita. También, ¿qué otras? ¿Qué te deja en general la liguilla? Porque, por ejemplo, hubo buenas cosas de varios equipos, pero, por ejemplo, a mí me deja muy decepcionado lo de Tigres, creo que se vuelve muy poco en la estadía de Corteamérica. Este, ¿qué fue lo bueno que viste? Así que, ¿qué fue lo que te hubiese gustado ver un poco más? Híjole, yo creo que lo mejor que me deja esta liguilla, para mí ha sido una de las mejores liguillas en cuanto a partidos que hemos tenido. Sin duda, lo mejor, lo mejor que me deja es, Tigres no es un equipo imposible de vencer, ¿no? Y esto también lo hemos visto a lo largo de la temporada regular, pero Tigres no es un equipo complicado de vencer. Tigres no es un equipo invencible siempre y cuando le sepas jugar a Tigres, ¿no? Y encuentres la manera de hacerle el partido a Tigres para poder echarlas para atrás, para poder secarlas en cuanto a goles y poderlos hacer tú, ¿no? Creo que Bravas lo hace muy bien en este lado y terminan demostrando cómo se le tiene que jugar a Tigres, ¿no? Sin miedo, saliendo adelante a buscar los goles. Entonces, creo que esta parte de Bravas termina siendo lo que marca hasta cierto punto la liguilla, ¿no? Que no es imposible, ¿no? No es imposible ganarle a Tigres. Lo hace también América. América lo hace perfectamente bien, ¿no? También con Tigres terminan marcando esta parte de liguilla, ¿no? Que no es imposible ganarle a Tigres. Creo que Juárez y el mismo América terminan marcando perfectamente bien lo que es jugarle. Creo que son dos equipos que dejaron planteado perfectamente cómo era que había que jugarle a Tigres y no por nada son dos equipos que le causaron miedo a Tigres, ¿no? En este caso, América es quien termina eliminando a Tigres, pero son dos equipos que le generaron mucha presión a Tigres. A final de cuentas, Tigres termina sacando ese partido contra Juárez, pero les terminan generando mucha, 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 mucho problema, ¿no? Entonces, considero que lo que termina por suceder aquí es Tigres no es un equipo invencible. Y algo que de verdad, pues creo que todavía sigue marcando esta liguilla o sigue marcando como el rumbo muchas veces en la liga es Chuka. Pachuca nos tiene acostumbrada, voy bien, voy bien, voy bien, de repente me caigo, pero otras voy bien. Y cuando siempre pensamos que ya va a ser la buena para Pachuca, como pudo haber sido esta liguilla, se nos vienen para abajo, ¿no? Creo que son este tipo de proyectos que hay que seguir modificando, hay que seguir trabajando. No sé ahorita cuál sería el problema principal de Pachuca, porque siempre es este mismo ciclo, ¿no? Voy bien, voy bien, me caigo, vuelvo a ir bien, llego a liguilla y puedo estar muy bien y me terminan goleando unas rayadas que pude haberle sacado la ventaja, ¿no? Entonces, creo que esto es la parte como oscura de la liguilla, ¿no? Tenemos por un lado el Tigres no es invencible y por otro lado tenemos un Pachuca que nada más no puede. Bueno, pues quiero ya entrarnos en otra final que es la Champions femenil entre León y el Barcelona. Pues un final, digamos, pues es un guión increíble para Barcelona en el sentido de que consigue el bicampeonato y lo hace a través de sus máximas referentes, Aitena Bomatí y Alexia Putillas, que entra básicamente en el tiempo de competición para terminar saliendo el triunfo sobre León. Hay equipos que no le habían podido ganar en Champions y se quitan ese peso encima y lo hace de forma, creo, no contundente, pero sí a su estilo y de forma clara, digamos. Justamente, ¿no? Creo que es la perfecta y el guión que ahora sí que ni el mejor escritor pudo haber hecho que Alexia y Aitena fueran las que metieran estos goles para Barcelona. Creo que hoy por hoy no hay un equipo que sea igual de fuerte que el Barcelona, ¿no? Y el Barcelona lo ha sabido trabajar, no por nada están en el lugar que por nada han ganado tantas ligas. Hoy tienen Copa de Reina, tienen Champions, tienen Liga, tienen esta mentalidad ganadora desde, ahora sí que desde fuerzas básicas, ¿no? Viene esta mentalidad ganadora del Barcelona. Y ahora sí que si lo comparas junto con la varonil, sí me ha gustado ver esta parte del femenil que siempre se sabe levantar, ¿no? Creo que sin importar el marcador, sin importar el resultado, se levantan. Y un ejemplo de esto es la final con el León, ¿no? Pierden en una ocasión contra el León, era el coco del Barcelona y hoy se levantan y la forma en la que ganan, la forma en la que le hacen el partido a León, te da muchísimo de qué hablar de esa parte de resiliencia que tiene el Barcelona y evidentemente la plantilla de jugadoras que tiene el Barcelona, ¿no? Dos jugadoras tan importantes como lo es Aitana, como lo es Alexia, que sean las jugadoras que marcan los goles para darle el título a Barcelona, creo que nadie lo pudo haber escrito mejor y lo ponía ahí en mis redes sociales, ¿no? Las reinas de Barcelona, no hay más, ¿no? Creo que son jugadoras que tienen muchísimo nivel, muchísima calidad y no por nada son unas grandes referentes del equipo, pero también considero que el trabajo defensivo de una en particular que es Ingrid Engen, que ni siquiera es su posición natural y termina entrando a esta posición de pretemporada, realmente cuando vienen a México a jugar, le empieza a poner en esta posición Jonathan Haldes. Desde que yo la vi en México, lo que hizo Ingrid Engen en verdad fue espectacular, ¿no? Porque al no ser una posición natural para Ingrid, tú la veías jugar como si en verdad lo fue. Y esta parte de la Champions, cómo la termina jugando, Mappy León lesiona y ella termina saliendo al quite por esta parte de la central en la defensa, lo hace muy bien, ¿no? Termina titular en Champions, en una posición que no era natural para ti, ¿no? Y Ingrid Engen se convierte con las jugadoras con más pases acertados, con más efectividad dentro de la Champions League, ¿no? Dentro de esta temporada y creo que es una jugadora destacada, ¿no? Que no es tu posición natural y lo que termina siendo el sistema de Jonathan es ponerte como una central y terminas haciendo las cosas mejor que las posiciones en las que habías jugado anteriormente, ¿no? Pero creo que el sistema hoy de Barcelona muy pocos o casi ningún tipo lo tiene. Sí, sí, en el caso muy puntual lo que mencionas de Ingrid Engen, que usualmente juega como una contención con la lesión de Mappy León en la temporada, entra Engen a esa posición y de hecho hay una toma cuando Alex se mete el segundo gol que se ve que corre de la central a la banca, abrazarse con Mappy León. Entonces, sí, en muchos aspectos tendría que ser un muy buen final para Barcelona. Termina una época con Jonathan Giraldes. Uno imagina que independiente de quién venga, el equipo va a seguir dominando, pero ¿qué es, digamos, lo que quieres ver de este equipo ya en la siguiente etapa ahora sin Giraldes? Híjole, creo que con o sin Giraldes lo que suceda con el Barcelona no creo que cambie mucho, ¿sabes? Creo que el Barcelona, insisto, al tener esta mentalidad ganadora, esta mentalidad de resiliencia, es muy complicado que independientemente del entrenador que llegue vaya a cambiar, ¿no? Creo que hoy el Barcelona se ha creado con la finalidad de convertirse en un referente que ya lo es hoy dentro del fútbol femenil, pero también en un equipo ganador que marque época, que marque algo dentro de la historia del fútbol femenil. Y creo que de verdad independientemente del entrenador que venga por la plantilla de jugadores que hoy se tienen, es muy complicado que esto cambie. Si bien se pueden ir jugadoras, pueden llegar nuevas jugadoras, creo que la base está sentada para el Barcelona y yo no tengo dudas que el Barcelona la siguiente temporada va a seguir siendo un equipo dominante en Europa, incluso más de lo que ya lo está ahora, pero también evidentemente me gustaría ver que el Barcelona al estar sentando estas bases de ser un equipo tan ganador y ser un equipo con esta mentalidad que también aparezcan más equipos se le pongan al tú por tú al Barcelona, ¿no? Digo, tuvimos una final el fin de semana con el Lyon, un equipo también ganador, un equipo con esta misma mentalidad. Bonpastor ha hecho muy buen trabajo con, o hizo un muy buen trabajo con el Lyon y se nota, ¿no? Se nota esta parte, esta rivalidad justamente, estas dos mentalidades, pero debería, me gustaría ver más equipos, ¿no? Más equipos que lo hagan, hablando específicamente del Barcelona, no creo que vaya a cambiar mucho, incluso creo que va a ser mejor lo que va a suceder con Barcelona. Sí, sí, de acuerdo, dos puntos rápidos, un punto rápido es, hablamos de la residencia de este equipo de Barcelona y lo mostramos desde el año pasado cuando estaban perdiendo contra Wolfsburg o la final y le dieron vuelta y lo vimos esta temporada en la semifinal contra el Chelsea, perdiendo de locales contra el Chelsea y sabiendo darle vuelta a ese resultado en Londres. Y hablando de Chelsea, pues Bonpastor ahora va al Chelsea, me imagino que Chelsea y Lyon son los equipos que uno, digamos, puede pensar que le pueden competir al Barcelona. El Bosburgo como que se nos está cayendo un poco, pero si fuera esos dos, se ve difícil hoy en día alguien más que salga y pueda dar problemas a Barcelona. Justamente, ¿no? Creo que hoy dos de los equipos más importantes, además del Pelona allá en Europa, es el Lyon totalmente y el Chelsea, ¿no? Lo lograron con Emma Hayes, que hoy también Emma Hayes ya de entrenadora del Chelsea se va a Estados Unidos, pero ahora se queda Sandra Bonpastor. Yo considero que estos dos equipos seguirán y seguirán siendo grandes rivales de Barcelona y es lo que te digo, ¿no? Sería interesante ver que surjan más equipos en Europa que puedan causarle problemas a Barcelona, ¿no? Un Wolfsburg que en su momento incluso termina eliminando a Barcelona en una Champions, ¿no? Que era completamente diferente la plantilla, pero hoy por hoy creo que lo mencionas perfecto este equipo, el Wolfsburgo, que baja un poco el nivel, ¿no? Pero a final de cuentas ahí está y creo que ahora sí que no sé qué tanto en su momento, ahora si es que regresan a la Champions, el Arsenal pudiera también darle una batalla al Barcelona, ¿no? Si el Arsenal es un equipo importante dentro de Inglaterra, no se ha consolidado como tal, como un equipo tan fuerte a largo y ancho de Europa, ¿no? Entonces creo que es un equipo que podría también por ahí poco a poquito convertirse, siempre y cuando regresen a Champions, en un equipo que pueda generarle algo al Barcelona o en un equipo que pueda generar estrés también a otros equipos, ¿no? Ir subiendo ese nivel que tiene hoy el Arsenal. Perfecto. Este, ya por último, para terminar esta plática de la final de Champions, en cuanto a Lyon, ¿qué te hubiese gustado ver más de Lyon? Creo que lo obvio es Ada Hegel venía saliendo de una lesión y vimos muy poco, de hecho tuvo una opción sobre el final. Este, pero fuera de esos, ¿qué más te hubiese gustado ver este Lyon? Porque sí creo que que les faltó un poco de intensidad y un poco de mejores ideas en el último tercio. No podría ser de alguna jugadora en específico, ¿no? Creo que estaban haciendo lo mejor que tenían con lo que podían, pero sí creo que el tema de la contundencia, ¿no? De Lyon, creo que es algo que me hubiera gustado ver más. Creo que llegaban a la portería y les costaba esta parte de las decisiones, ¿no? Ser más incisivas en cómo llegaban a portería rival. Creo que era algo que le faltó muchísimo al Lyon y ahí es donde el Barcelona termina aprovechando, ¿no? Digo, también el Barcelona hace un buen trabajo defensivo, pero sin duda alguna creo que la parte de la contundencia de Lyon es lo que termina por quitarles esa Champions, ¿no? Entonces creo que eso es a mí mínimo lo que me hubiera gustado ver más, que fuera más contundente el Lyon y que sí fueran muchísimo más incisivas en lo que estaban haciendo. Ok, perfecto. Entonces, otro tema que quería tocar contigo es, hace un par de semanas se dio a conocer a Brasil como africión del mundial, el puesto mundial femenino en 2027 le ganaron la candidatura a la propuesta entre Bélgica Países Bajos y Alemania. Antes se había salido del proceso Sudáfrica y luego la candidatura entre México y Estados Unidos. Creo que nada, ¿qué te parece que por primera vez llega la Copa del Mundo a Sudamérica, en Brasil? ¿Qué expectativas tienes de esa Copa del Mundo? Híjole, primero que nada la parte que México y Estados Unidos se hayan retirado de esta de esta Copa del Mundo, ¿no? para poder ser sede es algo tristísimo perder esta oportunidad. Las razones que da la Federación y las razones que da la Federación de Estados Unidos para mí no son las mejores razones, ¿no? A final de cuentas terminas perdiendo una gran oportunidad en dos países que también es muy importante el fútbol, pero por otro lado tienes a un Brasil que ha crecido muchísimo, 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 muchísimo y un Brasil que sin importar que sea fútbol femenil, que sea fútbol varonil, Brasil es un país que vive de fútbol, ¿no? Al igual que México son dos países y al igual que Argentina, ¿no? También son países que viven y viven y viven de fútbol que el fútbol es lo mejor que hay en estos países, ¿no? Brasil ha crecido muchísimo en esta parte del fútbol femenil, tienes a una referente que si bien a lo mejor no estará en este mundial, ¿no? En este mundial que será en casa, pero tienes una gran referente como lo es Marta, ¿no? Y no por nada Marta lo mencionaba en el mundial en el mundial de 2019 si no me equivoco, ¿no? Que vendrán más Martas, las niñas tienen que seguir jugando, se tienen que seguir apoyando al fútbol femenil y creo que hoy que el mundial sea en Brasil es una prueba de eso, ¿no? Es una prueba del crecimiento que ha tenido Brasil en cuestiones de fútbol femenil, me llama mucho la atención, me genera mucha expectativa lo que puede suceder en Brasil y ahora lo mencionas, ¿no? Que sea justamente en Sudamérica una copa del mundo femenil, ya tuvieron la varonil en 2014 y de verdad me genera mucha expectativa lo que puede hacer Brasil y lo que puede suceder en esta copa del mundo que al final de cuentas con los récords y con todo lo que se logró justo en Australia, Nueva Zelanda el año pasado yo estoy segura que en Brasil se va a romper, ¿no? Ya se demostró que el fútbol femenil importa, sigue creciendo y Brasil no creo que vaya a ser una excepción de ello. Sí, para mí desde que se sabían las cuatro candidaturas de inicio yo tenía un presidente me inclino un poco por Brasil porque pues suavecó era una buena opción pero no sabía que si la FIFA iba a ir para allá con la candidatura entre Bélgica, Países Bajos y Alemania las últimas dos copas del mundo en Europa fueron en Francia y Alemania y es como que volver a otra vez a esa misma región y el caso de Estados Unidos en México a mí se me hace que parte de la razón por la que se tiene es que había un miedo de fatiga porque Estados Unidos va a ser africión del mundial de clubes el próximo año después el poner baroní junto con México y Canadá en el 2016 y creo que había un riesgo de fatiga de llevar los deportes al mismo país entonces por eso creo que Brasil era la que se me hacía que iba a terminar ganando y así sea pero sí creo que puede ser un par de aguas porque por muchos años como dice Marta fue la gran referente de esta selección ya no está pero tener la culpa del mundo en casa creo que puede ser algo que le dé continuidad al que siga el que se viente el fútbol frenil en Brasil y en cuanto a la candidatura de México de Estados Unidos se habla de que quieren el mundial 2031 parte de las razones porque hay un rumor de que FIFA quiere que el mundial femenino también sea de 48 y la idea es de que México y Estados Unidos quieren más que la de Estados Unidos pide la idea de que esta Copa del Mundo sea más equitativa en cuanto al pago a los equipos entonces la infraestructura va a estar pero si si me gustaría una Copa del Mundo más que la de México esto ya lo tuvo varias veces entonces creo que también sería una parte más importante para México una Copa del Mundo en territorio mexicano si sin duda creo que sería algo que le vendría muy bien a México si bien este experimento o esta primera vez que se le dio a México la Copa la Copa W aquí en aquí en México en Monterrey tal vez no salió de la manera tan esperada en cuanto a asistencia en algunos partidos que que fue baja en Monterrey pero por otro lado tienes una final que estuvo casi lleno el BBVA y entre Estados Unidos y y Canadá ¿no? creo que para hacer el primer experimento aquí en aquí en México si deja algo que desear pero no le quita que México no pueda ser una sede para un mundial femenil insisto creo que México es un país que hoy tiene una liga que ha ido creciendo poco a poquito desde 2017 hasta hoy ha crecido esta liga MX femenil bastante y creo que valdría mucho la pena que este crecimiento tenga ahora sí que tenga sus frutos en poder tener el honor de tener un mundial femenil aquí en México creo que la gente la gente ha demostrado que le interesa el fútbol femenil que le interesa asistir a los partidos y pues tenemos sedes importantes como lo es Ciudad de México Monterrey Guadalajara creo que puede suceder esta parte y sería maravilloso en 2031 o en algún momento tener un mundial femenil aquí en México creo que valdría mucho la pena y sería un gran crecimiento para el fútbol mexicano y en general para el fútbol femenil tener un mundial aquí Sí también mencionas que obviamente Ciudad de México Guadalajara Monterrey son las ciudades importantes que pueden ser afortunadas para un mundo lo que me decepcionó de la candidatura del 2027 fue que había dos ciudades más que eran Querétaro y León aunque no tengo nada en contra del Querétaro y León sí de los estadios actualmente creo que hay mejores opciones aquí tuve un Many Top Stations que hace videos de YouTube de estadios en todas partes del mundo y platicábamos de qué otros estadios en México nos gustaría ver y hablábamos de Aguascalientes hablábamos de Tijuana hablábamos de Torreón hablábamos de Pachuca y nunca nos ocurrió ni Querétaro ni León fueron los que incluyeron aparte de de Ojalejara Monterrey y Sueve habrá que ver si ahora si se da esa expansión de 48 equipos habrá que ver la distribución de juegos entre un país y otro y y si buscan digamos otros ciudades para para albergar los partidos sí sin duda creo que ahora sí que estadios en México sobran no y insisto se ha se ha demostrado que que el fútbol femenil ha seguido creciendo en México que a la gente le importa el fútbol el fútbol femenil incluso también por ahí Pachuca otra sede también que que sería importante que Pachuca también ha tenido buena asistencia en estos últimos en estos últimos años no pero creo que sin duda alguna esta candidatura compartida que se pudiera dar en un futuro otra vez con con Estados Unidos yo consideraría desde ahorita incluso lo consideraba hasta antes de que se retiraran de esta candidatura que Estados Unidos iba a tener un poco como la candidatura varonil pero que Estados Unidos iba a tener una cantidad de pidos mayor a la a la de México es entendible ¿no? pero pero sí considero que que sucedería lo mismo que Estados Unidos tendría tal vez más más cantidad de partidos allá que aquí en México pero también no podemos dejar de lado que México tiene diferentes edades y tiene muchísimo para dar en cuestiones de que se haga un mundial aquí en en México ¿no? Sí, sí yo me imagino algo como dos terceras partes del mundo en Estados Unidos y una tercera en México algo entre 24 o 35 partidos algo así pero sí y lo otro que también me gustaría también ver de Estados Unidos creo que también es una buena oportunidad para porque en la candidatura cruzaron los mismos estadios que van a usar para el mundial para unir me gustaría que tuviera un poco más de variedad especialmente tantos estadios de MLS que son un poco más chicos y que especialmente para los partidos que no van a tener a los mejores equipos son buenas opciones para complementar esperemos a ver si se da esta candidatura se espera que se dé para 2031 esperemos que se dé y bueno lo que quiero hablar también de esto es aunque sí es un poco excepcional de que México no va a ser afición en 2027 para mí se me hace algo lo que le saco de forma positiva es hoy en día la selección femenil que viene de dos veces de no clasificar la Copa del Mundo creo que es muy sano que se lo ganen en la eliminatoria del boleto de la Copa del Mundo creo que es algo que sea muy benérico para este equipo a no ser que compartas eso porque creo que si hubiese sido afición como que no a lo mejor no hubiese sido tan satisfactorio o no ayudaría tanto al crecimiento del equipo sí sin duda estoy totalmente de acuerdo con esta parte creo que México al no haber asistido ya a mundiales que lo fue 2019 y lo fue ahora en Australia Nueva Zelanda 2023 y la forma en la que se quedan fuera del mundial de Australia Nueva Zelanda 2023 creo que es algo que todavía nos sigue generando mucho tema a los aficionados del fútbol femenil y de la selección misma que la manera en la que se queda México fuera pues quieras o no sí fue traumática no fue una manera agradable de perder ese pase pero estoy totalmente de acuerdo creo que es importante que se haga todo este proceso completo que México pelee por ese por ese boleto que considero yo hoy se está haciendo el trabajo se notó en la primera edición de la Copa Oro ese partido contra Estados Unidos lástima que nos termina eliminando por ahí Brasil pero fuera de eso se ha notado este proceso de la selección mexicana con Pedro López insisto hoy tenemos una liga que ha dado muchísimo para poder sacar jugadoras incluso las mismas jugadoras que están en el extranjero han crecido muchísimo algunas de estas jugadoras que han estado en el extranjero han estado también aquí en la liga MX o han salido de la liga MX y se han ido al extranjero creo que México tiene mucho potencial y la forma en la que hoy se está trabajando esta parte de selección mexicana femenina creo que México sí tiene ese potencial para poder pelear por ese por ese boleto a una copa del mundo y creo que verlo ahorita para para dos mil veintisiete creo que es la mejor manera que México como lo mencionas pelee por el boleto más que le hayan dado ese pase directo por ser el anfitrión y hablando de de crecimiento de de club femenil este quería hablar de lo que se viene a futuro por con los clubes porque el año pasado que se empezó esta XCAP de la MLS y Liga MX yo le mencionaba a gente que traje el podcast de que me gustaría ver una versión femenil y ya lo vamos a tener con la Summer Cup este verano aunque nosotros los equipos son creo que cinco pero más importante todavía es viene ya la conca champions femenil entonces América Tigres Rayadas van a estar competiendo entre equipos como el Sunday Away Portland Torns y New York Gotham entonces para ti esa que tan importante va a ser ese rosa internacional si bien un torneo ha visto eso como en la Summer Cup pero ya un torneo oficial como la 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 Champions femenil que te va a dar un pase a una a una copa del mundo femenil que tú eres Híjole creo que la idea y a mí me emociona muchísimo que hoy ya lo podamos tener creo que soy una persona que que le encanta apoyar siempre el fútbol femenil e impulsar el crecimiento del fútbol femenil desde mi trinchera y desde donde puedo y insisto esta parte de poder ver que que ya hay equipos mexicanos que van a tener roce con equipos de otros países que va a ser una un torneo estructurado ya no va a ser un partido amistoso como lo fue a lo mejor un América en o a lo mejor por ahí con con Houston que tuvieron partidos incluso incluso Tigres tuvieron partidos las rayadas también contra equipos de la NWSL hoy que ya haya una estructura en una Summer Cup o ahora en una Conca Champions me parece sumamente importante porque se está apostando justamente por esta parte del desarrollo y del crecimiento del fútbol femenil en México insisto creo que nos viene muy bien tener este roce contra equipos diferentes contra equipos que ya no son nada más de la liga para crecer y para incluso que las jugadoras se prueben y puedan mejorar su nivel porque es mucho de lo diferente que es jugar aquí en México a lo que es jugar en Estados Unidos y la forma en la que se juega eso muchísimo algo que le ayudaría muchísimo a los equipos este roce este roce y este crecimiento que a final de cuentas abona para para que el fútbol femenil siga importando para que el fútbol femenil siga abriéndose camino poco a poquito y entre ahora sí que entre más torneos y entre más torneos similares o torneos iguales no sé cómo cómo ponerlo en palabras a los varoniles creo que esto nos viene muy bien porque creo que el fútbol femenil ha tenido muchísimos años de retraso a comparación del fútbol varón y poco a poquito ahí va agarrando camino y que se vayan abriendo estos espacios y se vayan abriendo estos torneos nuevos que vienen de un formato varonil que a final de cuentas termina termina beneficiando al femenil insisto por esta parte del crecimiento creo que es sumamente importante que poco a poquito mientras se vayan dando estos torneos vaya creciendo una vez el fútbol femenil y que salga lo mejor para ambas partes y digo a final de cuentas es más fútbol femenil que mejor que haya cada vez más torneos si de acuerdo entonces ayuda crecimiento y ayuda a ver donde estar parado porque si si es la yamx hemos visto crecimiento pero como comparamos donde estamos ahorita como vamos a estar en 5 años y esto es beneficio en ese aspecto si sin duda no porque es una manera de beneficiarnos y de beneficiarnos todos con el fútbol femenil incluso también podemos hablar de un beneficio económico en el tema de los equipos el tema de niños en el tema de entradas a final de cuentas el fútbol femenil y en general el fútbol mueve muchísimas cosas es muchísimo más allá de un deporte mueves incluso temas políticos temas sociales mueves temas económicos mueve muchísimas muchísimas cosas es impresionante lo que el fútbol puede generar y lo que puede y lo que puede mover este ya para terminar nada más quiero tu opinión de la actualidad de la selección nacional mexicana este hablamos un poco de lo que mostraron en la copa oro W en febrero que es el triunfo contra Estados Unidos entonces ¿qué jugadores crees que que van a ser claves de aquí a a dos mil veintisiete y a lo mejor quienes a lo mejor están bajo el radar que a lo mejor necesitan ver más minutos por selección yo creo que que de las jugadoras que podemos esperar muchísimo más de visto en 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 la copa en la copa oro hablemos de una hablemos de una Karen Luna de una Yasmín Cáceres creo que son dos jugadoras que marcaron muchísimo esta parte de la pao oro y bueno tenemos o sea una Rebeca Luna Jackie O'Valle el producto mexicano en cuestión de jugadoras no falta creo que si algo si algo nos sobra en en lección femenil es talento yo no quiero darme lo lo complicado que puede ser para para el mismo Pedro López tratar de elegir jugadoras porque en verdad tenemos muchísimo 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 de 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 dónde sacar pero creo que dos jugadoras que que van a tener muchísimo más que que tengan más el el reflejo el el spot para este próximo mundial o para este próximo proceso sin duda Cáceres y y Karen Luna que creo que muy buena copa buena copa oro la verdad es que creo que esta parte de tener una Katy Martínez a una Jackie O'Valle a una Rebeca Bernal hablar también de una Licha Cervantes creo que termina siendo muy importante para para la selección mexicana sí de acuerdo este y qué sensaciones te deja hasta el momento el proceso de 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 Pedro López y qué tanta confianza para creer cuál sea digamos un objetivo medular para México en dos mil y siete o sea qué podemos qué expectativas reales podemos poner a México creo creo que hasta hoy el proceso que ha tenido Pedro López ha sido bueno o ha sido logrado creo que hubo mucho tema y con las jugadoras convocadas y las no convocadas a la a la Copa Oro y esa derrota como que terminó de encender las alarmas para para la afición mexicana cosa que creo que es normal no es es normal que venía de un proceso en el cual Pedro López desde que tomó la selección no había perdido no y esta derrota y si termina dando para abajo a a México pero pero a final de cuentas es normal y perder es normal y tener este tipo de de caídas es normal hoy por hoy el proceso de Pedro López se tiene que enfocar en seguir teniendo partidos con selecciones importantes con selecciones que reten a a las mexicanas a ver nuevas posibilidades de de juego a a a medirse ¿no? de una forma diferente no nada más con los que ya conocemos sino ahora como se hizo buscar en Australia que se pueda buscar me encantaría en algún momento ver un Inglaterra contra México diferentes selecciones que puedan jugar con con creo que esto es parte importante que se tiene que en el proceso de Pedro López pero considero que hoy por hoy el proceso Pedro López con con selección femenil va bien y creo que hoy no hay que moverle nada creo que hoy no hay que empezar a a preocuparse o hacerse ideas simplemente a dejar el proceso fluir porque ya vimos de lo que selección capaz esta en esta en esta en esta copa oro ¿no? ya vimos en esta copa oro y estoy segura que por ahí va a seguir el proceso perfecto pues básicamente son las preguntas que tenía para preguntarte si te parece mejor en mes y medio podemos volver a platicar para hablar de los Juegos Olímpicos ya que estamos un poco más cerca de la RACI y podemos hablar de esas selecciones este pero si esto lo que te iba a preguntar pues muchísimas gracias por 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 que pocas nada más antes de irnos si nos quieres dar a donde te puede encontrar en redes sociales sí 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 en redes sociales me pueden encontrar en estoy en Twitter como Adri o sea literalmente un 200 y un 50 ahí estoy en Twitter y este pues básicamente esa es la red social que utilizo ahí de repente estoy escribiendo sobre fútbol femenino ya si quieren seguirme en mi Facebook tengo mi página es Adriana Bernal esa casi no la uso tanto pero lo que más uso es Twitter los repito es Adri con i latina un 200 literal y 50 no 200 200 y el 50 juntito ahí me pueden encontrar en Twitter o en X perfecto Adriana Bernal aquí en el podcast muchísimas gracias por tomarte el tiempo y nos hablamos pronto nombre a ti Edwin mil gracias chao 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 ¡Gracias!